Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta con un toque asiático, un pescado que a mí me encanta, que es el salmón a la salsa teriyaki. Para hacer este plato vamos a necesitar una rodaja o filete de salmón, yo como veis he cogido una gruesa porque me gusta así, vamos a poner una guarnición de noodles y lo vamos a poner de acompañamiento y luego para la salsa teriyaki vamos a necesitar miel, salsa de soja, vinagre, yo voy a usar de módena porque me gusta más el toque que le da pero podéis usar vinagre blanco o vinagre de arroz, sal, jengibre, ajo, limón y azúcar moreno. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es echar los ingredientes de la salsa en una bandeja para horno y aquí vamos a marinar nuestro pescado durante aproximadamente 45 minutos, una hora. Bueno, ya tenemos nuestra rodaja de salmón en la bandeja para el horno, le he puesto pimienta solamente porque sal, como lleva mucho la soja, no le va a hacer falta y lo que hemos hecho ha sido cortar los dos dientes de ajo y un poquito de jengibre en láminas. Esto lo vamos a ir echando en un bol o en un cuenco para ir uniéndolo con el resto de ingredientes de la salsa. Le vamos a echar el jugo de medio de limón, dos cucharitas de azúcar moreno, una cucharadita de sal, otra cucharadita de vinagre del que tengáis, de módena o blanco y con la soja que hay que ser muy generoso porque quiero que se marine bien. Al final es el ingrediente principal de la salsa teriyaki, la salsa de soja. Y luego un buen chorro de miel, yo diría que más o menos tres o cuatro cucharadas soperas. A esta mezcla le vamos a dar vueltas para que todos los ingredientes emulsionen bien y la vamos a echar en la bandeja donde tenemos el salmón. Aquí es donde tendrá que marinar durante aproximadamente tres cuartos de hora, una hora, también lo podéis dejar de un día para otro, pero yo creo que con una hora es más que suficiente. A mí a la mitad del tiempo me gusta darle la vuelta para que ambas caras estén bien marinadas con toda la mezcla de la salsa teriyaki. Cuando ya hemos marinado el salmón durante más o menos 45 minutos o una hora, yo lo he tenido una hora, pues nada, le voy a echar un poquito de la propia salsa por encima para que esté bien hidratado. Hemos precalentado el horno a 190 grados y vamos a meter la bandeja tal cual está en nuestro horno. Aquí va a estar a 190 grados por encima y por debajo dando calor durante aproximadamente 15-20 minutos. En mi caso, como es gordito, lo voy a dejar cerca de 20 minutos. A mitad de cocción abrimos un poquito el horno y vamos a echarle un poco de la salsa por encima al salmón y que penetre más la salsa en el en el pescado. Esto ya huele que da gusto. Mientras tanto hemos puesto agua a hervir en un cazo, le vamos a echar un poquito de sal y a echarle la placa de los noodles. Se cuecen súper rápido, en cuatro minutos estarán listos. Y este es el aspecto increíble que tiene nuestro salmón teriyaki. Contaros una particularidad del salmón y es que nace en ríos de agua dulce para luego desarrollarse en océanos. Cuando quiere volver a procrear, vuelve al sitio donde nació, a los ríos. Increíble, ¿verdad? Bueno, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en la próxima receta. Adiós.